Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karol y en esta ocasión vamos a hacer un proyecto para Halloween. Me encanta esta época del año, me fascina hacer un montón de proyectos para regalar y el que te traigo es precisamente para eso. Un proyecto hermosísimo que puedes regalar y está súper súper fácil. Vamos a necesitar una hojita de 12x12, puede ser papel decorado, pero yo voy a usar ahorita una hojita de cardstock negro. Bien, lo primero que vas a hacer es que sí, así en vertical le vamos a hacer dos líneas por ambos lados haciendo una crucecita dentro de tu papel. Después de esa crucecita vas a medir desde el punto central hacia afuera, dos pulgadas en cada una de estas líneas verticales desde el cruce. Una vez marcadas esas dos pulgadas vas a unir y nos va a dar como resultado el cuadrito de aquí en medio. Bien, ya tenemos el cuadrito central, ahora vamos a hacer los laterales de nuestra cajita. En cada uno de los laterales vas a marcar 4 y 8 pulgadas. Esas dos marquitas las vas a llevar para unirlas a las dos que tienes en el centro y esto nos va a dar nuestros laterales. Ahora bien, voy a recortar mis esquinitas de punto a punto de cada una de mis marquitas y voy a doblar por cada una de estas marcas que tengo aquí para darle la forma a mi cajita. Ya la tengo lista, ya le doblé por todos lados y las que están en diagonal van hacia adentro y los demás dobleces los doblé hacia afuera. Le quité las esquinitas, las puntas de mis dobleces en diagonal para que quedara de esta forma. Así nos va a quedar nuestra cajita y va a cerrar de esta manera. Ahora vamos a hacer la siguiente parte que es el techito de mi casita. Bien, vamos a hacer el techo pero te lo voy a enseñar a hacer en una hojita de color más clarito porque yo la hice en color negro y no se notan bien las medidas ni los dobleces. Vamos a hacerla en esta pieza que es un color más claro para que lo entiendas bien. Vamos a tomar nuestra pieza de 8,5 x 4 pulgadas y vamos a hacerle marcas a 1,5 pulgada y a 3,5 pulgadas. De esta pieza vas a necesitar dos iguales a las que les vas a hacer exactamente lo mismo. Del lado de 8,5 le vas a hacer marcas a 4 pulgadas y a 8 pulgadas. Tomando de referencia el primer rectangulito que queda en medio vamos a hacerle una marca a 2 pulgadas. Una línea central la cual nos va a servir para darle la forma del pico a nuestra... a 2 pulgadas o 5 centímetros. Nos va a dar la línea central para hacer el piquito de nuestra casita. Bien. Uno esta línea y sobre esta línea vas a marcar 2 pulgadas y 1 cuarto. Después vas a unir de esa línea la esquina del rectangulito para formar el techito de nuestra casita. Tú vas a recortar por aquí y vas a dejar como en forma de sombrita de estos lados una pestañita aproximadamente de media pulgada. y aquí vamos a cortar al ras. Esa pieza te va a dar forma al techo de nuestra casita. Vas a hacer 2. Pues bien, ya tenemos toda la estructura terminada. Ahora voy a hacer una caja pequeñita para meter ahí un detallito que esté dentro de la expression box. Bien. Voy a tomar una tirita de 8 y media pulgadas por 2 y 3 cuartos de pulgada y voy a hacerle marcas cada 2 pulgadas. A 2, a 4, a 6 y a 8. Voy a girar y le voy a hacer marcas a 1 y 3 cuartos de pulgada y voy a doblar. voy a cortar por la parte de abajo del rectangulito más pequeñito y esas serán las pestañas para cerrar mi cajita. Ahora voy a tomar para hacer la tapa de esta otra cajita un pedacito de papel de 3 por 3 pulgadas también voy a hacer uno decorado y voy a hacerle marcas a media pulgada en cada una de las orillas. Ahora voy a marcar mis dobleces ya doble por todos lados ahora voy a cortar aquí y aquí aquí y aquí para formar la tapa de mi mini cajita. Ya tengo terminada mi caja esta cajita la hice para ponerla aquí al centro para el momento de que abramos nuestra cajita caiga con todos los regalitos que voy a ponerle para que se vea súper súper bonita. Listo chicas ya la terminé ya terminé de decorarla me encanta como quedó son un montón de detallitos en diferentes dimensiones que les di unas telarañas con un padrísimo papel tornasol ventanitas murciélagos muchos recortes de la misma colección me encanta como queda por fuera pero la verdad me fascinó como quedó por dentro les voy a mostrar le añadí muy poquitas cosas la verdad es que le puedes agregar lo que tú quieras me encanta como quedó seguramente le añadiré más detalles después pero quiero mostrarte que le hice un detallito sobre nuestra cajita de regalito que va dentro que es una gotita de bruja súper cuca tenemos también una cascadita que si quieres ver el tutorial de cómo hacer una de estas también lo tienen los chicos de scrap tools aquí en su canal una tarjetita unos embellecedores y un dulcecito para quien la vaya a regalar para que tenga un detallito dulce para mí bien esto sería todo espero que les haya gustado espero que lo realicen si es así etiquétenos por favor recuerden que todos los materiales y herramientas que yo utilicé los tienen los chicos de scrap tools a la venta los puedes encontrar en facebook y también tienen su página y no me queda más que decirte nos vemos pronto para crear bye 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 bye